Muy buenas, son casi las 9 de la noche. Aún voy a ver una película aquí con la familia. Y luego me voy a volver al monte, ahí, al monte de la tracha. La luna casi está llena y hay apenas ese viento, pero al menos por aquí abajo en la ciudad. Hay poca nube, no se espera en lluvia ni nada raro. Así que además en 30 minutos, como es costa abajo, desde allá arriba llevo a casa. Y nada, estoy nervioso, ya hice nada y todo, solo les dejo subir arriba y dormir. Y luego como se haga, pueden amanecer y para casa. Bueno, son las 12 de la noche y vamos a Típica La Aventura. 12 y media de la noche salimos de Pontevedra. Hemos llegado más alto de la tracha. La señora de esa que estaba debajo del risco, mañana ya se nos soñé del lugar. Que está de puta madre. Corre un poquito el aire, el viento, pero bueno, si está bien. Metido dentro del saco. Típica La Aventura Típica La Aventura Típica La Aventura Geolón 2 Típica La Aventura Típica La Aventura Típica La Aventura Debajo del saco, aunque es todo hierba y me aseguré de que no hay cosas que pinchen ni piedras sobresales, ni nada, pues puse esta rafia con la conchocita y hammocks en punto del saco de dormir con el conchotar para que no cayera el relente de la madrugada y prepararlo. Un poquito también el viento, en plan un saco de cuidado. Vamos a desayunar unas valencianas mirando para la ciudad de Pontevedra y para la Ría. Mejor me siento aquí. Y aquí obtengo mejores vistas. Esto es un sendero de descenso, de bici de descenso. Por ahí sube un coche, pero este llega tarde, este ya no me pilla que yo ya he recogido todo. Y nada, todo recogido. Y nada, todo recogido. Y ya sale el sol detrás de la montaña que hay al fondo. Y es hora de marchar a casa. Y hay una especie de mesa ahí tú. Hay una especie de mesa ahí tú. Mesa ceremonial. El amanecer. El amanecer. Ahí está. Ya he llegado a casa. ¿Qué? Ya estoy aquí. Sí, saludos.